Mi casa, mi casa, mi casa, take a trip to my house Hacieron una transición porque creo que me estaba fallando la internet Y no me estaba poniendo bien, me voy a ver el móvil Y pues lo había dicho, Franker todavía no se ha conectado Y pues voy a grabar una partida, creo que yo solo, no sé si dos alcanza A ver si me deja grabar bien porque a veces se me crashea el Minecraft O se me apaga la tablet Y pues vamos a ver, faltan 30 minutos 30 segundos, 30 minutos, ya no manches pinche Rodrigo de mierda Vamos a esperar a Franker mientras vamos a grabar una partida nosotros solitos, en solitario Rodrigo, ¿cómo va a salir el video? No lo sé, tal vez salga mal, tal vez bien No lo sé Muchos, muchos me han dicho de que por qué no compro el VIP Yo les digo, es que el VIP como que te da poquitas cosas en ser VIP Bueno, yo me he empezado, 3, 2, 1 Vámonos, 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 vámonos No me deja abrir los cofres What the fuck ¿Por qué no me deja abrir los cofres? Ya decía yo, ya decía yo Ya decía yo que no estaba laggeando Oh mira, me gané VIP Esto, 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 esto Oh no, no, no Huye Rodrigo, huye Oye No, no, chaval, ha dicho de que Pongan en videos, por ejemplo, de Monstredo y que suba diciendo de que Mis videos, pues no me dan la gana de hacerlo porque Muchos luego dicen de que No, ya soy invencible Oye, no Maldito perro de mierda Perro de mierda Voy a poner a esta pendejada por aquí Me ponemos tortas, 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 tortas Hijo de puta No, no No Me voy a matar, me voy a decir ¿Por qué me quiere matar? Hijo de puta, man